La gata de mi mamá, directo, mi mamá es así, mi mamá y él está... ¿Así que son? ¿No se va a buscar mi gato? Y mi mamá también nacía, hay veces que mi mamá está durmiendo y mi gato se va y se pone acá al lado de ella. ¿Y una de mis sueños gorditas? ¿Cuál era la que? ¿Cómo? Acá, mi mamá. Mi chiquita, mi chiquita. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿La hija de mi brito? ¿Cómo? ¿Qué es grande? Mi chiquita, mi sueño gordita. Es posible, ¿no? De los ángeles. No, ese brito de los ángeles. Está grande, ¿no? Acerra, señala, cante la música. Yo creo que es para... No, es la... No, es la... La hoja. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. No me haces. Sí. ¿Sí? Mi chiquita ha estado hablando... Mi chiquita, mi chiquita. Mi chiquitita, mi chiquitita. Mi chiquita. Mi chiquitita, si me haces. Yo creo que es una coxillita. Es una embrenia. No, no, no. No, no, no. No, no. Practice. Practice. I hate. No, no. Un inviter. Un inviter. Un inviter. Un inviter. No, ¿atrevido o no sé? Mira, le está violando a mi hija. Tu hija ahora también. Y si le he violado a tu hija, son mal padres. Así no, Fabián. Y si le he violado a mi hija, ¿qué es lo que se llama? ¿Inciesto? 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 ¿Qué? ¿Vos a...? ¡Ey, Fabián, así no vayas a ser! No, porque... O sea... Ya no puedo, ¿cómo vas a estar poniendo el rago? ¡Lo voy a poner así! ¡Qué puta vos! Está convirtiendo en inciesto. Y ustedes no lo valen en inciesto. Inciesto. Porque con mi hermana salíamos bromeando... Ya no... De tanto que bromeamos de inciesto, de inciesto. Inciesto. Ya me confunde ahora. No, no, no. Yo pensé que era así y era la que cantaba Titanium. Claro que sí. ¿Eh? Ya, ese es el tema. Titanium, sí. Era la subida. No. 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 Pero no era Titanium que era esa. No, pero yo pensé que era la cantante de Titanium. No. Péanle. Ahora ella no va a poder hacer... Ella bailó más su... No sé qué le hagas de todo con su boca. Porque... Lento. ¡Titer! 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 ¿Sabes qué? No te quiero prestar. Yo no te quiero prestar. ¡No te quiero prestar! ¡No te quiero prestar! Ahora sí. ¿Qué? Mira lo que le hizo! Teres Afire! Starting in... In initial... Le desviste a mi bebé! Reaching a Ceder... ¡Estile rápido idiota! Se va a ensuciar todo así Hemos un tío de mierda No me gusta como se mueven en serio Se va a ensuciar todo así Ya le quitaron su moña No sé ni por qué presta No sé ni por qué presta